Chica, 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 chica... Y volando, volando, de repente por fin divisaron tierra firme. Hemos llegado a un sitio, hemos llegado detrás del mar. Y se empezó a escuchar... Se empezó a escuchar una musiquita y eso qué es. ¿Dónde hemos llegado? No tengo ni idea, dijo la cometa. Parecen relojes. Hemos llegado al país de los relojes y se oía una canción. Los relojes grandes hacen tic-tac, tic-tac. Los medianos hacen siempre tic-tacque, tic-tacque. Y los pequeñitos hacen tic-tacque, 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 tic-tacque. Hemos llegado al país de los relojes, pero qué chulada. ¿Queréis aprender la canción de nadar? A ver. Para nadar me pongo las gafas. Para nadar las gafas pondré. Para nadar me pongo las gafas. Las gafas me pongo y así nadaré. ¿Qué tal? ¿Es muy difícil? No, ¿verdad? Lo repetimos. Para nadar me pongo las gafas. Para nadar las gafas pondré. Para nadar me pongo las gafas. Las gafas me pongo y así nadaré. Y la gallina que era un poco dura de oído dijo. ¿Me lo puedes venir otra vez? Otra vez. Para nadar me pongo las gafas. Para nadar las gafas pondré. Para nadar me pongo las gafas. Las gafas me pongo y así nadaré. La gallina marcelina no sabía bucear. Y la rana le enseñaba cómo hacer para nadar. Para nadar me pongo las gafas. Para nadar las gafas pondré. Para nadar me pongo las gafas. Las gafas me pongo y así nadaré. La gallina fue hasta el agua y con sus gafas se tiró. Pero empecéis del fondo. Ya sabéis lo que cantó. Para nadar me pongo las gafas. Para nadar las gafas pondré. Para nadar me pongo las gafas. Las gafas me pongo y así nadaré. La gallina fue hasta el agua y con sus gafas. Y la rana y el cangrejo le encantaban a la vez. Para nadar me pongo las gafas. Para nadar las gafas pondré. Para nadar me pongo las gafas. Las gafas me pongo y así nadaré. Ese cuento se ha acabado, la vida ya aprendió Si queréis nadar, vosotros, canta todos la canción Para nadarme con las gafas, para nadar las gafas conmigo Para nadarme con las gafas, las gafas conmigo Y así nadaré Para nadarme con las gafas, para nadar las gafas conmigo Para nadarme con las gafas, para nadar las gafas conmigo ¡Gracias! ¡Gracias!